Hola mis hermosos amigos del canal, ahora no olviden suscribirse, comentar, dar like y bueno pues hoy vengo con un video de unos muñequitos que hace un par de años, de hecho fue en el 2020, mi esposo me regaló uno de esos muñequitos y me dio la tarea de seguir buscando y seguir buscando y seguir buscando y encontré otro par. En la cajita de información voy a dejar el link al video original donde les mostré y les platiqué toda la historia sobre ese muñequito, de hecho les voy a dar como que una mini reseña sobre él, si es que es mini porque con eso sé que hablo un montón, pero si les voy a darles un replay por si no quieren ir a ver el video, pero si lo quieren ver y así escucharme hablar un montón pues lo voy a dejar ahí en la cajita de información, pero bueno voy a estarles platicando sobre este muñequito, si recordarán o bueno los que me siguen de ese tiempo y los que no les platico mejor dicho, no recordarán, no tienen que recordar si no se acuerdan, estos muñequitos cuando yo estaba pequeña yo tuve unos muñequitos así, tuve dos, me encantaban esos muñequitos, de hecho esos muñequitos me acuerdo que mi mamá un día, estamos hablando vamos, les cuento primero, estamos hablando de los ochentas, estamos hablando yo tendría no sé, siete, a lo mejor diez años, yo creo que, no, como unos diez años, de hecho estaba viendo ese video y creo que comenté que tenía como siete años, pero no, yo creo que tendría como unos diez años más bien en esa época, mi mamá siempre pues procuraba este, pues ahora sí que consentirme como mamá y todo, porque pues yo básicamente era sola, o sea, sí tenía hermanas pero ya estaban casadas, o sea yo era ahora sí que el pilón, entonces mi mamá pues me tenía como que bastante consentida y me acuerdo que estos muñequitos yo cuando los encontré originalmente fue, les digo, pues en los ochentas, llegamos a una tienda y me acuerdo que los vi y yo nunca fui muy de muñecas, yo más bien era de así de animalitos, de figuritas, de muñequitos así de animalitos, vaya, cuando veo esos muñequitos era porque estaban en la época de los dos Barbie and the Rockers y Gem and the Holograms, que eran como que las Barbies este, rockeras y así, o sea la onda muy punk, muy de rockerona y muy así de los pelos de colores y las guitarras y la ropa así de colores y de, con brillo y todo, ¿no? Entonces en esa época fue cuando sacan esos muñequitos, pero esos muñequitos yo no sé si, o sea, ni siquiera tienen marca, yo pienso que no sé si serán este como, como que lo sacaron porque estaba de moda ese tipo de muñecas y estaban pegando mucho, pero esos yo creo que son como, no clones porque no habían otros tipo, otros muñecos, vamos a decir, originales de estos, o sea que esos son originales, pero son simplemente que los hicieron, yo creo que basados a la idea de los, de las Barbie and the Rockers o como les digo, los Gem and the Holograms y esos. Entonces, yo me acuerdo que llegamos a la tienda y los vi y yo así como que, oh my gosh, mamá, mira que bonitos, yo quiero y mi mamá así de que, agarra dos, este, dijo, pero ya no vas a pedir nada y así como que no, claro que no, yo vi contenta, ¿no? O sea, típico, también lo comenté en el video, típico que te dice la mamá así de que agarra uno y ya no pidas nada, pues a mí me dijo agarra dos, pues bien padre. Me acuerdo que agarré uno que fue ese exactamente y bueno, este, donde quiera los traía, como están tan pequeñitos, donde quiera traer esos muñequitos, me acuerdo que me encantaba traerlos por todos lados, a veces jugaba que eran bebés, a veces jugaba como que estaban en una banda y tocaban y todo, ¿no? Un concierto de rock y todo. Pero sí me traía, me gustaba traerlos en todas partes, no sé qué les pasó, no sé qué les hice, se perdieron los vinos, no creo que los haya regalado porque me encantaban, a menos que mi mamá los haya regalado. Este, no sé qué les pasó, ya saben, pasa el tiempo y pues se pierden las cosas, entonces no sé sinceramente qué les pasó o puede ser que simplemente crecí y ya no los quise, la verdad no tengo idea. Pero cuando, yo completamente se me había olvidado y un día me acordé y yo dije yo, yo los quiero, yo los quiero. Este, quiero recuperarlos, pero no tienen, les digo, ¡nombre! Entonces ni siquiera sabía cómo buscarlos, empecé a buscar así como que bebé, bebé punk, bebé rockero y no encontraba nada, no encontraba nada y así pasaron años. Hasta que un día encontré por internet este y para hacer una historia corta, pues mi esposo me lo compró para San Valentín, se lo pedí para San Valentín y pues fue lo que me regaló, esto fue en el 2020. Y yo feliz, vean, es un bebé rockerito, tiene su cabello naranja así como flat top, que era un look muy de esa época con los flat top y luego tiene un poquito de verde acá, su ropa es súper brillosa, muy rockerona, vean, trae aquí como un corazoncito, sus ojos este, en naranja, tiene una estrellita acá, o sea, muy, muy rockero, muy bonito, muy rockero. Les digo, no tiene, no tiene etiqueta, no tiene nada, no tiene marcas, o sea, no sé de qué compañía fue, la verdad no tengo idea, este, pero nunca me importó, realmente me gustaban mucho. Entonces, este, por eso fue que batallé tanto yo para encontrarnos, porque normalmente cuando, por ejemplo, las Barbies y, ah, ok, una Mattel y buscas de qué año, o los Fisher Price, así, este pues no, ni siquiera se la marca, no sé de dónde salieron estos. Simplemente que un día los encontré en una tienda, los compré y ya. Entonces, pues andaba que quería otros, quería otros, quería recuperar a los demás y seguí buscando después de que mi esposo me regala este. Pasan dos años porque ya estamos en el 2022 y ¿qué creen que encontré estos? Estoy tan feliz, encontré estos en eBay. De hecho, este no venía con el pantaloncito, este, este es un short de Barbie, yo se lo puse porque llegó sin shorts. Traía la camiseta y dije, no importa, lo voy a comprar, de hecho los vendían juntos. Este otro, mi esposo, mi esposo cuando me lo compró, me lo compró en 36 dólares y aparte le envió, este salió como en 45 dólares aproximadamente porque de hecho venía del, ya de, del Great, de la Gran Britania o algo así, del otro lado del mundo básicamente. Entonces sí, con el envío y todo me salió como 45 dólares, algo así aproximadamente. Estos los tenían en 12 dólares o 11 dólares y aparte el envío salió, me salió como en, no sé, como en 13 dólares, 14 dólares por los dos ya con el envío. Entonces yo así como que, oh my god, no lo puedo creer. Y los dos. Entonces estoy tan contenta de haberlos agarrado. Les digo, este sí venía completo con su camisita, este morado y su pantalón. Este nada más con la pura camisita. Pero cuando llegó dije yo, ah, se me saqué con un pantaloncito de Barbie o un short de Barbie. Y sí, fue lo que le puse, un short de Barbie. Y pues sí parece como que si fuera un pantaloncito, pero en realidad es un short de Barbie lo que le puse. Este, pero me encantan. Este ya ven que tiene pues el pelo naranja con un poquito de verde. Este otro tiene el pelo amarillo con un poquito de naranja. Y este otro es pelo verde con un poquito de amarillo. Entonces estoy tan contenta de tenerlos. Lo único que estaba viendo cuando yo los compré, yo pensé que iban a ser exactamente iguales a este. Y si los ven así, pues pareciera. Pero no, veanle los ojos. Este otro tiene los ojos nada más pintados y estos tienen los ojos, este, o sea, realmente tienen como los, como de vidrio los ojos. O sea, los tienen diferentes. Entonces sí, y la carita es muy similar, pero los ojos pues los hace ver diferentes. Vean. Están bien bonitos. Y aparte estoy viendo, y eso apenas lo estoy notando porque no lo había notado, este no tiene agujero en la pancita, en la boca. Y estos sí, vean, tiene como para ponerle un chupón, ¿sí ven? Estos tienen este, un agujerito. O sea, como que estos venían con viverones un poco y este no. Pero vean, tienen las estrellitas a los lados, tienen los, ah, los corazoncitos de este lado. O sea, están preciosas. Entonces estoy tan, tan contenta de por fin tenerlos. Ay, les digo, pues ya tengo tres y consigo más. Pues qué padre, obviamente los voy a seguir comprando para tener más. Pero ahorita estoy tan contenta de que, bueno, ya tengo los tres. Obviamente este es así y en mi corazón se queda por siempre porque pues es lo que me robó mi esposo para San Valentín. Pero estos, o sea, obviamente también porque pues son, este, pues recuerdos de mi infancia. Entonces estoy tan contenta. Ahora tengo tres de niña, tuve dos. Ahora tengo tres. Esta la tuve y creo haber tenido el de pelo verde. La verdad no, no recuerdo. Uno de pelo rosa. Porque sé que había uno de pelo rosa fuchsia. Entonces seguramente escogí el de rosa fuchsia cuando estaba pequeña. Pero la verdad no, no sé siquiera. Este, pero sí, estos son los que conseguí. Estoy tan, tan, tan contenta de tenerlos. Y pues, pues sí, estos son, les digo, no sé los nombres, no tienen marca. Ya los revisé. Estos también porque dije, pues como son diferentes, pensé a lo mejor estos son originales y este no. Porque tienen los ojos como que más detallados. Pero no, no tienen marca, no tienen nada. Entonces no tengo idea. Si ustedes saben cómo se llaman en realidad o qué marca de juguetes, déjenme saber. Yo la verdad no tengo idea. Solo sé que son juguetes de mi infancia, de los ochentas. Estoy tan feliz de tenerlos. Y pues estos están súper lindos. Déjenme saber en los comentarios cuál es su favorito. A mí me encantan todos. La verdad es que están todos bien bonitos. Este, pues les digo, este, me gusta mucho porque me lo regaló mi esposo. Pero aparte me encanta su ropa. Entonces creo que mi favorito sería este, aun si no me lo hubiera regalado mi esposo. Estos me encantan también. Me gusta mucho este con su pelo verde. Y pero este me gusta mucho porque tiene como que la diferencia aquí. Este no se le nota mucho a la diferencia porque es amarillo. Y este sí. Entonces como que cada uno tiene como que algo que me gusta. Pero bueno, espero que les haya gustado este video. Si te gustó, no dejes de suscribirte, comentar, dar like. En la cajita de información voy a dejar el link a este otro. Ahí pues hablo un poquito más de él y todo. Yo sé que a lo mejor ya expliqué como que más o menos todo aquí. Pero si quieren ver este video un poquito más detallado, pues en la cajita de información voy a dejar el link para que vayan a verlo. Si no lo han visto. O si quieren volver a verlo, ¿por qué no? Pero bueno, los quiero mucho. Les mando muchos besos y muchos abrazos. Cuídense mucho mis hermosos. Y hasta la próxima. Y déjenme saber cuál fue su favorito. Bye mis hermosos.